Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Pokémon Unite y el día de hoy les traigo los mejores momentos de un torneo de streamers en el que participé hace un par de semanas y que la verdad nos fue bastante bien. Y nada, muchísimas gracias a Darko Game Player que fue el que organizó todo este torneo y me permitió participar y a todo mi equipo, Dani, Blackjack y el Gato Trollo, que bueno, aunque éramos cuatro porque nos faltó uno, la verdad es que dimos nuestro buen espectáculo. Así que nada, suscríbanse, denle mucho apoyo y los dejo con el video. Venga, sí, es muy raro. Voy abajo. Sí, sí, con Blackjack. Ay, Dios mío, que lag. Ay, no. Me va a dar algo que las flechas indique hacia arriba y yo... Bueno, son sacrificios que se hacen. Sí. Venga. Ajá, meto... Ah, no puedo meter. Dani, Dani. Vale, mete, mete. Bien, meto yo. Esa, buena. Ya tengo mis ataquitos. Oye, no hay nadie abajo. Ahora que lo pienso... Sí, sí, y este Charmander. Están regalando a esta base. Sí, sí. Bueno, yo voy a apuntar entonces. Dios, que la... Ahí viene el... Ah, viene el Snoddacks. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Sí, sí. Ah, no, tiene. Por aquí, Willy. ¡Matenlo, matenlo, matenlo! Lo matamos, lo matamos también, lo matamos también. Un caramelito. Nos vemos. Esa es 30 de una. Vamos. Hola, amigo Silvio. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me saco de nivel y lo cago a palo igual. Eh. Vamos contra esto. ¿Con el Rotom cómo van? Termina de romper, termina de romper. Yo me encargo del Rotom. A ver. Ahí salió un mono. Lo que hagamos da piña. Ahí está. No sé si llego. No. Ah, no. Vámonos, 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 vámonos. Espera, está el Silvion aquí. Déjame tu duermo y... Debe morir. Ahí está. Aléjate. Llega a las piernas y el Starlax. No llego a las piernas. Sí llego. Sí, ya. Buena, buena. Buena, buena, buena. Que no rompa el... Ah, pero voltea, pero voltea. Mil años, voltear. Silvion está tocado. No sé que va a venir. Van a venir. Bien. Ah, se quedó uno. Buena. No, el lag. Pinche lag. Anota, Kiwi, anota. ¿Por qué no puntúa? Ahí está. Dale, Kiwi. Le voy pegando al Rotom mientras... ¿Por qué no puntúa? Pinche lag de mierda. Ahí está. Nice. Buena. Dios, qué lag. Ah, está metiendo, está metiendo, está metiendo. No está. No, no llego ni... No, no vi. Pa, pero... No importa, no importa. No importa. No importa. No importa. Siempre pasa que lo hagan el minimapa igual. Oye, Absol, ¿te quieres mover o qué pasa? Me destrozaron. Bueno, este está perdido. Reconectando, excelente. ¿Se imaginan que me mate el cangrejo este? ¿Choro, Tom? Sí, eh. Ah, me fui por donde no es. Error. Oye, oye. Oye, Absol de miércoles. Ahí está. No se mueve. Ahí está. ¿Puedo mover? El Zap 2 está libre. Sí, el Zap 2 está libre. ¿Te puedes mover? Ah, Zap 2, Zap 2. Más o menos. Ve metiendo... Ah, no. El Charizard se revivió. Más o menos. Está ahí haciéndole hora. Está haciéndole hora. Estoy haciendo... Bueno, bueno. Estoy haciendo... Bueno, ahí se lo puedo pegarle. Dale, 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 dale. Ahí llevo. Listo. Sí, sí, esto es nuestro. Ahí está. Vamos. Ganamos, GG. Ah. Me van a matar. Ah. Me morí creo que por primera vez. 45 segundos. ¿Por primera vez? ¿Qué pasa aún? ¿El Team 5 sobrevivió? Hace un minuto de Kungaun. Hola, si me permiten. Quiero puntuar, déjame puntuar. Señor. A ver por cuánto ganamos. Mala gente. Eso fue muy épico. Salgan capturas. Slug trae suerte, pero también... Sí, captura, captura. Sí, hay que sacar captura. Para abajo contra el Team 5. Ellos son 5, creo. A 734, 80. Pa. ¿Cuántas kills? No sé si se tiene la peor que la de... 10 kills, kiwi. No, el Silvion... Para mí va top. No quiero lidiar con un Silvion tan temprano. Dios, que lag. No, manito. Bueno, acá ellos son 5. Ahí está. Para, para, abusamos de este también. Sí, sí, sí. Para. Aguérrez en él. Eh, vete curando. Agarra una valla si puedes, gato. Ahí está. Oh, no. Ok, el user fue la eléctrica. Agarra... No, no, me equivoqué. Ahí inmediato, protea. Nooo. Pero privado no... No, vienen 3 abajo. Vienen 3, vienen 3, vienen 3. Vienen 3, vienen 3. Salvo, te salvo. Dale, me muerto. Dejate. Ah, me morí. Evolución no. Farmea, farmea, farmea. No. Eh, atrás, atrás, atrás. Hola, amiguitos. ¿Dónde te ibas, Lord? Pobrecito, Lord. Ah, Brasilian. Ah, no. Vete. R13, R13, R13. Sulteo. Y te ganó el gasto. Adiós. Ok, pude salvar esto. Pua, arriba en la línea? Damn. Sí, sí, sí. Abajo es donde está la pillada, en realidad. ¿A dónde quiere ir? Sí, pero por abajo vamos ganando a nosotros. Así que va bien. ¿A dónde vas, compa? Así, te recomiendo tener los FPS al mínimo. Así me dio menos lag. ¿En serio? Damn, qué buen consejo. Si ese consejo es real, te voy a querer toda la vida, señor Pes. Sí. No, 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 no. Voy a ayudar. Roto, me está nada. Sí, ese es el problema. Suba uno de ustedes, matenlo de ustedes dos. Ah, voy, voy, voy. Hijo de tu madre. Para, que está el Cinderace aquí. Ah, está el Cilion ahí también. Estaba el Cinderace. Me voy a ir yendo hasta el Dren, ¿no? No, son dos, son dos. Para, 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 que esto está en nada. Bien, bien, uy, y bueno. Bien, bueno, bueno, eso, eso quería. Listo. Se muere. Muerto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Bulteo. Estoy yendo. Listo. Ahí está. Vámonos. Vámonos, está listo. Grandes que son, chavos. No, no, no me matan. Vale. Vale, bien, bien, bien. Sí, una kill más. Me toquen al final. Grandes. Cuatro contra cinco. Vamos. Ganamos. Muy bueno. Y eso que me confundí de movimiento. Vamos. Vámonos, victoria. ¿Cuánto dice? 13. Voy a confiar en el señor PES y voy a bajar los FPS. Fotogramas. Normal. Imagino que esos son 30. Ok, se sintió el bajón de frames. Vamos, pequeño torpedito. Pá, se siente el bajón de frames. Hola, ¿qué onda? Ah, Bud, tienes un... ¿Cómo es que se dice? Un... Bomba de humo. ¡Hola, otra vez! Ahí está. Ni evolucioné. El... Cosó este. ¡Pá, los instalé el juego! Sí, rompe, rompe. Ah, tiene desplazo. Bien. Andaba así que... Bueno, o voy yo, o no sé. Bajándome a ello. Hola. ¿Qué tal? Vámonos, vámonos. ¿Qué tal? ¿Qué iban a hacer, ah? Eh, calma, calma. Como, eh, eh, ¿qué pasó? Calma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? 3K0, es nice. Acá, acá, acá. ¿Cómo que necesitamos desinstalar arriba? ¡No! Ah, casi. Me vas a quitar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto más que desinstalación es desinstalación de recto. Fue desinstalación doble. Desinstalación de vida. Ultio, ultio el cinderace. No. Me perseguí a mí. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Esa ulti no sé si era muy difícil, pero ahí volvió. Sigue así. Era mejor que la guardaras, pero bueno, no importa. Vamos al centro, rápido, rápido. Ya, pero tampoco se recarga tan lento. Entró el roto. Ayúdenme. Voy, voy, voy. Ahí está. Bien, bueno. Buena. Ah, me mataron. 34 segundos el cooldown. Hola, metito. Anda al centro, anda al centro, anda al centro. ¿Qué te dedicas? ¿Qué, qué, qué? No, baila. No baila, trosteza. O sea, ocupó su ulti y ni una si pudo matarte. Buena, buena. Bien, bien, bien. Tres juegos desinstalados. Yes. Ah, 83 puntos. Si pensábamos que nuestra situación estaba mal, mejor pensemos en el otro equipo que tiene solo 3. Sí. Sí. Me dejé el humor. No fin que de. Hola. Cambon. Hola. 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 Me guste, sí. Hola. Adiós. ¿Tú? Hola. Adiós. Mira el espejo, está adentro. Lo maté, lo maté adentro. A ver quién resulta en BP. Entrar, entrar en el último 52. Ah, no puede puntuar. Pero mal que puntúe esos 52, sino... Perdíamos. Adiós contra el Team 4. Contra el Team 4. Que son de 5 también. Ay. Ok, este sí va a estar difícil. No te preocupes. Ay, 1 a 23, no. Bruh. 300 puntos, loco. Ya, pues. 150 Threads. Aquí, desinstalando juegos. Sí, esta va a ser difícil. Sí, esta va a ser difícil. No, pero a eso no. No, pero mierda. No. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ay. Bruh. No. Bueno, tengo un tipo de... Ah. Lo mato. No, van todos juntos. No. Van todos juntos, loco. Qué asco. No. Nah, me va a matar. Una partida perdida. Sí. Pero nos recuperamos el final. Al principio lo acabamos. Sí, fue al principio. Nos volvemos a enfrentar a esto. Es que, es que aquí, aquí está balanceado. Porque realmente nos están ganando porque nos falta uno. Sí, porque tenemos los objetos a un buen nivel y todo. Era el número. Leomoda está ausente. Mira. No fue tan mal. No, no fue tan mal. Sí, tampoco fue tan mal. Es que es muy difícil, solo de A2, A3, no más. De A4, nada más es muy difícil. Bueno, quito la cama. Vamos. Tío ahí. Que no se agarre la valla, que no se agarre la valla. Ahí se fue. ¿Tenía notar alguien la cara? Darla, este es el piñerba. Ahí está. Bueno. Corre. Fuerto. Ven, ven, Black, ven. Permiso. Ah, me va a matar. No. No. No importa, no importa, no importa. Espera, ahí está. Este Gaur, este Gaurido aquí. Ahí está. No. Ah, ven, el Snorlax. El Snorlax está haciendo jungla. Bueno. ¿Qué es el Snorlax jungla? Qué onda. ¿Qué es el Snorlax jungla? Buena. Lo matamos otra vez, lo matamos otra vez. Buenísima. No, me volteó. Para, para, para. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Mátalo. Pero, pégale. Más de Pikachu. Más de Pikachu. A mí. Cuidado, 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 cuidado. Muerto. Va el Rotom, eh. Cuidado. Llegó el Rotom. Voy a voltear por lo menos una vez en la partida. Yo tuve que voltear para que no me mate el Charizard. Ahí está. Queda una ronda nomás. ¿Cuánta memoria me queda? Ay, no, no. ¿Cuánto hay captura? El Team 1. 17. Ala, miércoles. Va. Voy a tener que configurar eso. Voy a carrepiento. El Cosa. Surprise. Venía de arriba, arriba. Ayúdenme. No me ayuden. Yo puedo solo. Yo ya evolucioné. Buenísimo. No. No, 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 no. Que no evolucione, que no evolucione. Ahí está, buenísimo. Ah, no, recuerdo. Ay, no. Quise levantar el dedo mejor. No, gato. Corre. Ahí va, ahí va, ahí va. Tengo que bajar. Sí, sí, baja, baja. Oh, no, bueno. Double kill. Bueno, bueno. Lol. Buena, buen tío. Double kill. Eh, 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 eh. Muerto. Locario, 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 locario. Muerto. Ya está. Vamos, hacemos, lo hacemos, lo hacemos. No me mates. Listo. El equipo 6 ganó 5 y perdió 2. Ganó 5 y perdió 2. O sea, pudimos haber quedado fuera de la final. Sí. Hola. Buenísima. Ah, casi mil. No, mi MVP. Sucio. Recuerden. Bien ser ahora. Sí, no se mueran al principio. Vamos con calma. Tienen que jugar bien al principio. Uy. No pasa. Ahí está el dragon, ahí. El. Dratini. Le quise robar el mono, pero no pude. No, intenté matarlo. No se metan mucho, no se metan mucho. Sí, sí. Quiero ver si está solo o van 3-line. Ahí está. Creo que está solo. Trata de sacarlo. Trata de sacarlo a su base. Cuidado, cuidado, cuidado. Vuelve, vuelve. Cuidado. No, no te lagues ahora. Cuidado, vuelve, vuelve. Ayúdame, ayúdame. Me sacó todo. Cuidado, cuidado, que viene ser ahora. Vení, vení. Vuelve a la base. Matas, matas bien. Buenísima. No. No. Se muere, se muere. No. No. Qué suerte, loco. No, no te lagues, no te lagues, no te lagues, no te lagues. No te lagues. La voy a farmear. Cuidado. Cuidado. Estás con lo mío de esto. Fuck, perdón. Tres internet. El ser ahora, cuidado el ser ahora. Ay, vaya, estoy muy bajo de vida. Ay, no. Gracias. Vaya. Pero voy a sacar la... Nígale 7. Dale. Vamos. No. Levelen, 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 levelen. Maten a las... Cuidado, cuidado, cuidado. Nada. Me van a matar, me van a matar, me matan. Se van a llevar el Dreadnought, se van a llevar el Dreadnought. No, se lo llevan. Matate a ese mono. Ahí te ayuda. No, se fue, pinches era ahora. Manda a notar si podes. Ay no, no voy a poder. Si. Aguanta, 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 aguanta. Nooo. Me maté de un rayo. Nah, no. Ah. No, 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 no. No. Farmea, farmea, farmea. Estoy muy bajo de nivel. Abajo, abajo. Ya volucioné. Ay no, mira este video, vamos a ver esto. No, no, no. Ah. Me metí demasiado. Mira. Mira, me cago. Va a ir arriba, va a ir arriba. Está nada. Hola amiguito. No te me lagues, no te me lagues. Loco, ¿te mueres? Bien, bueno, bueno. Gracias. Vamos a notar arriba. Uh, no, veí por el... Por el tremendo. Dios, que mala suerte. Están pegando. Sí. Buena. Tengo muy poca vida, loco. Dale, dale. No, y vuelvo. Cuidado, eh... No, ya me mataron. Marco. Están todos juntos, loco. Marco, 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 no vayas solo. Corre, corre. Corre. Ah, loco. Voy a ayudar con él. Va a... Va a venir a por el roto. Sí, sí, sí. Se quedaron dos abajo. Ahí está. No, 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 no. Marco, Marco, ayuda abajo. No, no, no. Si me dejaron. Si me ilusionas a Garry. Que te falta poco. Otra vez, un tío loco. Ah. Eh, puntúa, puntúa, puntúa. Ah. Pero puntúa. No. Lo matas, lo matas No No, no te lagues No, ya se curaron Me están siguiendo, cuidado, cuidado Van a crearme el ultimo, Dreadman Si Abajo, abajo, abajo Bien Ah, el hiperrayo Hay que romper abajo, loco, no, no podemos tener eso ahí Necesito, necesito farmear mi ulti Ay, no llegué No Bueno, Rotom no van a llegar Tenemos que ganar ese de la oeste de Zapros No, ya esa teamfight está perdida, Marcos No te metas ahí, no te metas ahí 73% Están todos vivos yo Yo no tengo ulti, loco Me sacan niveles Ya tengo Ah, pero es que está muy podido entrar ahí No Estamos muertos Me ultio hacer ahora Me va a matar No se muera, no se muera, no se metan ahí, Marcos, no te metas ahí Me ultio hacer ahora No me ultio hacer todo o nada No, no me ultio hacer todo o nada No, 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 imposible, ya está GG A lo mejor 30 FPS acá No, no, no me ultio hacer todo o nada No, ya está, GG No, por favor, nada No, y ese Crustle no lo pagamos Ya está, ya está Eh, pedimos rendición Ahí está GG GG El equipo 4 era muy bueno Si, son buenos, saben jugar Nah, es que pudimos haber ganado con la idea Si conseguíamos estar todo Ha habido un poco de esperanza Pues ni modo, lo intentamos, llegamos a la final por lo menos 5 más Ah, me quedé 90 Me alegro que les haya gustado, de verdad Hay que repetir algún día Uy, súper sí, eh Súper sí Micky Williams Dime Micky Williams, antes de irnos, te puedo pedir algo si no te molesta Eh, sí, ¿qué pasa? Puedes decir la frase icónica del Mundo N ¿Cuál de todas? Bienvenidos a Mundo N Vamos, vinos Ah Eh, mi, mi, saludo Sí, por favor Muy buenas a todos, gente nintenderá Yo soy Ki Williams Y bienvenidos a Mundo N Soy el imitador Soy, soy el imitador Oh my God Bueno No llegamos, no ganamos la final, pero por lo menos llegamos a la final Y... Tuvimos una buena participación Una pena que... Que al principio... No estuviésemos los 5, pero bueno, por lo menos completamos al final Y bueno, hicimos lo que pudimos Así es el... Pokémon Unite A veces se gana, otras se pierde No tuvimos suerte con el Zapdos, pero... Dimos una buena pelea 90 kills Me voy contento No... 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 No...